Queridos hermanos, en esta aparición de Jesús Resucitado, que describe tan maravillosamente el apóstol Juan, testigo presencial de la aparición, Jesús Resucitado confirma la misión de la Iglesia y confirma también la misión personal de Pedro adentro de la Iglesia. En primer lugar, confirma la misión de la Iglesia. Él había dicho a los apóstoles que los iba a hacer pescadores de hombres. Ellos habían dejado sus redes, sus padres, sus barcas, eran pescadores de profesión. Jesús les dice, venid conmigo, yo os haré pescadores de hombres. Y estas palabras que Jesús dice las confirma con dos milagros. La historia de Jesús se nos narran dos pescas milagrosas. Una en la vida de Jesús y otra después de la resurrección. Jesús confirma esa misión, ser pescadores de hombres, pero en dos momentos o de dos maneras distintas. En la primera pesca, Jesús indica a los apóstoles que tienen que ser pescadores de hombres a lo largo de la historia de la Iglesia. Y en esta después de la resurrección, esa misma misión de ser pescadores de hombres aparece en una visión del encuentro definitivo con Cristo en el cielo, en el final de la Iglesia. En ese encuentro aparece como el llevar las almas hacia el cielo. Santo Tomás en el comentario del Evangelio de San Juan y el Padre Castelani en su comentario del Evangelio de los Domendios, cuando comendan este Evangelio muestran el simbolismo de distintas imágenes que hay en las dos pescas. Hay algo que coincide. En primer lugar, no han pescado nada en toda la noche. Y entonces Jesús les dice, echar las redes en la primera pesca. Acá Jesús les pregunta desde la orilla, ¿han pescado algo? Linda pregunta se le puede hacer a un pescador cuando ha estado trabajando toda la noche y no ha sacado nada, ¿no es cierto? En general no se encuentra con mucho humor y la peor pregunta que se le puede hacer, ¿han pescado algo? Y aquí responden y se ve que la respuesta es bien seca, no. Y entonces Jesús les dice, echar las redes a la derecha. En los dos casos echan las redes, pero en el primero Jesús simplemente le manda echar las redes. Es decir, echar las redes para pescar hombres de todas clases. En el segundo caso, Jesús les dice, echar las redes a la derecha, que en la parábola del juicio final es el lugar de los elegidos. La Iglesia durante su camino en la tierra llama a hombres de todas clases y encierra en su seno a justos y pecadores. La Iglesia, cuando llega a la otra orilla, al encuentro con Cristo en el cielo, ahí sí viene arrastrando las redes que han sido arrojadas a la derecha. Es decir, el lugar de los elegidos, el lugar de aquellos que se salen. En la primera pesca milagrosa tratan de subir las redes a la barca, es decir, llevar a todos los hombres a la Iglesia de Pedro. Y las redes se rompían porque era tan grande la cantidad de peces. Y señalan los padres, y a San Agustín, que esas redes que se rompen es el símbolo de la herejía. La barca de Pedro, en su misión, en su función de pescar a lo largo de la historia de los hombres, va a sufrir muchas veces esas heridas provocadas por los seres, por los que desgarran las redes para tratar de impedir la pesca, por los que desgarran el cuerpo de Cristo, por los que incluso afirmando que creen en Cristo, desgarran la unidad de la fe, la unidad de la doctrina, la verdad de la Iglesia. En cambio, en la segunda pesca milagrosa, esta después de la resurrección, las redes no se rompen y no suben los peces a la barca, sino que los arrastran, los llevan a la virgen. En la primera pesca, Cristo está sobre la barca, como Cristo está presente en su Iglesia a lo largo de todo el camino de la Iglesia por este mundo, camino de trabajo y de pesca, camino a veces de oscuridad y de tormenta, Cristo está presente en la barca. En la segunda pesca milagrosa, después de la resurrección, Jesús no está sobre la barca, sino que está esperándonos en la orilla, y allí en la orilla tiene pan y tiene un pescado puesto a las brasas. Es decir, es la imagen de Cristo que nos espera al final del camino en el banquete celestial. Es el convicto, es el almuerzo, es el banquete, es la imagen que muchas veces da el Señor cuando habla del cielo en la Escritura. El cielo como una fiesta, como una alegría, como una reunión con Cristo alrededor de una mesa, como un banquete de bobas. En la primera pesca milagrosa, pescan peces grandes y peces chicos, tiran los más chicos y guardan los grandes. Es la imagen del juicio. Todos son incorporados a la Iglesia, pero eso no significa que no tengamos que pasar por el juicio. Y si no hemos crecido en Cristo, si nos hemos mantenido pequeños, raquíticos en nuestra vida espiritual, si hemos estado en la Iglesia pero solamente con el cuerpo y no con el alma, en el día del juicio podemos ser deslizados, como aquellos peces que fueron arrojados, como la cizaña que se separa del trigo, como el sarmiento seco que tiene que ser arrojado al suelo. En esta pesca eran 153 peces. Nos llama la atención este detalle que el evangelista lo haya puesto, que no solamente hayan contado los peces, sino que minuciosamente el evangelista haya dicho cuántos pescados eran los que pescaron, 153. ¿Y eso qué significa? San Agustín nos dice Castelani le busca una interpretación alegórica. Dice 153 es la suma de todos los números, del 1 al 17. Y 17 es el añadido o la suma de 10 más 7. Ahí aparecen los 10 mandamientos y los 7 dones del Espíritu Santo, el código redijo y los 7 sacramentos. Castelani dice que es una interpretación ingeniosa, pero alegórica. Hay una interpretación más concreta y que descubrió San Geronimo cuando viviendo en Palestina, que para los pescadores de Palestina 157 eran, 153 perdón, eran, pensaban que eran todas las especies, todas las clases de peces izquierda. Es decir, clasificaban a los peces en 153 especies. Es exactamente el número de peces que pecan. ¿Y eso qué significa? Significa lo que decíamos antes, que Cristo llama a hombres de todas clases para incorporarlos en su iglesia. Negros y blancos, pobres y ricos, grandes y chicos, Cristo llama todas las especies de hombres para ser incorporados en la iglesia. A veces uno podría decir precisamente por eso, bueno, por eso a veces adentro de la iglesia hay cada pescado que Dios me libre, pero bueno, eso se refiere a la otra pesca. Después viene la selección y entonces los que no sirven son tirados mientras que los otros son la pesca válida. Salen al encuentro del Señor. Nos narra el Evangelio una escena que también tiene en el Evangelio un pequeño problemita de traducción. Es cuando ven que las redes se llenan de peces inmediatamente reconocen a Cristo. Se acuerdan de esa otra pesca milagrosa. Y se acuerdan de la otra pesca milagrosa porque al mandato de Cristo habían arrojado las redes. Y esto es algo que también tiene para nosotros un profundo sentido. Cuando nosotros trabajamos en el apostolado, cuando trabajamos para Cristo en la iglesia, cuando nos hacemos pescadores de hombres, nosotros tenemos que transmitir a Cristo. Y tenemos que transmitir la palabra de Cristo. Y tenemos que transmitir la doctrina de Cristo. Guste o no guste. Alegre o entristezca. Tenemos que predicar el Evangelio tal y como es, sin rebajarlo como vino aguado, sin falsificarlo, sin hacerlo al gusto de la moda, al gusto del tiempo. No predico un Evangelio para el gusto de los hombres. Nuestras palabras no son palabras nuestras. Son las palabras de Cristo. Son las palabras del Evangelio. Son las palabras del Evangelio leído en la tradición dos veces milenaria de la iglesia. Si nosotros confiamos en nuestras fuerzas humanas para el apostolado, si nosotros predicamos una palabra que no es de Cristo, sino nuestra, por más original y por más genial que sea, si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios, estamos echando las redes inútilmente. Y aunque nos pasemos toda la noche trabajando, no vamos a pescar nada. Hay que echar las redes, pero hay que echarlas bajo el mandato de Cristo. Y hay que echarlas como Cristo quiere. Y hay que echarlas sin desalentarse. Porque a lo mejor hemos estado toda la noche pescando y no hemos conseguido nada, pero basta una palabra de Cristo, basta un toque de la gracia de Dios para que las redes se llenen, para que todo nuestro trabajo de apóstoles obtenga fruto. Es la gracia de Dios la que hace crecer a la iglesia y no nuestros esfuerzos humanos, aunque nosotros tenemos que poner todo el hombro y todas las fuerzas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es entonces al ver el fruto que no responde a los esfuerzos que reconocen la acción, el milagro de Cristo. Y reconocen a Cristo. Y Juan dice, es el Señor. Y entonces Pedro en uno de esos gestos del que también muestran en cómo Pedro, a pesar de que había metido la pata y había negado a Cristo, sin embargo lo amaba verdaderamente, se arroja al agua. Hay dos traducciones. Aquí decía, dice, algunos traducen, Pedro estaba desnudo, se ciñó, se puso la túnica y se echó al agua. No queda bien, Pedro pescando desnudo. Entonces la traducción que utilizan ahora en este leccionario Pedro dice que se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua. Ninguna de las dos funciona. Pedro era un tipo de bastante respeto como para no andar pescando desnudo. Pero al mismo tiempo, díganme ustedes, si un pescador que sabe de pesca y que sabe de mar, se va a tirar a nadar con una túnica puesta. ¿Quién puede nadar con una especie de túnica? Como si alguno de los seminaristas que están acá por más bien, que se van a darse a tirar al agua con sotana. Lo más probable es que se hunda. La túnica es precisamente algo así como una sotana. Como bien lo indica Castelani lo que llevaba posiblemente a San Pedro era algo parecido a lo que diríamos un short con pantaloncito de pantalonica. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se lo ciñe. Se lo ciñe, como decía uno, para no desmayarse, para no perder la malla y se arroja al agua al encuentro con Cristo. Cristo lo está esperando en el volo. Llegan los apóstoles con la barca y con los peces, como la iglesia un día va a llegar al encuentro con Cristo que le está esperando, que nos está esperando en la otra orilla de la vida. Y entonces aquí la segunda misión. Todo lo que decíamos se refiere a la primera misión que Cristo da y cumplió ahora a los apóstoles de ser pescadores de oro. La segunda misión es la misión que da a Pedro y que ahora le se le había prometido. Se le había prometido esa misión cuando Pedro reconoce al Cristo. No con criterios humanos, sino con la luz de la fe que lo ilumina por hoy. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios mío. Feliz de ti, Pedro, porque eso no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre. No son palabras de hombre, sino de mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra le edificaré mi iglesia. Esa era la promesa de Cristo, a Pedro. Ser piedra, roca sobre la cual iba a edificar la iglesia. Lo que vemos hoy en el Papa, en el profesor de Pedro. Pero Pedro le había fallado a Cristo. Lo había negado por cobardía. ¿Acaso Cristo le va a retirar esa misión? Cristo no le retira la misión porque haya fallado. Pedro falló lo mismo que los apóstoles cuando tiran las redes por propia fuente y por propia fuerza. Pedro falló porque confió en sus propias fuerzas. Porque se creyó que era lo suficientemente valiente como para no negar a Cristo, aunque todos lo negaran. Y el Señor permitió que fuera humillado para que aprendiera a no confiar en sus propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios, en la fuerza de Cristo. Le va a retirar la misión. Ya han hablado, ya Cristo se ha aparecido, Pedro, en esa aparición a la cual hacen alusión los evangelios, pero no nos cuentan nada. Aquí se le aparece y tiene un diálogo maravilloso. ¿Cómo nos muestra este diálogo lo que es el corazón de Cristo? Jesús le pregunta a Pedro tres veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres, Pedro? ¿Me quieres más que estos? Y Pedro tres veces le dice, sí, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te quiero. Y entonces le va reiterando el mandato, apacienta a mis cordeos, apacienta a mis ovejas. Pero nos dice el Evangelio que cuando Jesús le pregunta por tercera vez a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Pedro se pone triste. ¿Por qué? Porque esa triple pregunta de Jesús que le dice, ¿me quieres? Le está recordando que él por tres veces había negado a Cristo. ¿Con qué cancha, digamos? ¿Con qué caridad? ¿Con qué maravillosa habilidad y discreción? Jesús le recuerda a Pedro que él lo ha negado tres veces, pero se lo recuerda sin refregárselo en la cara, sino que se lo recuerda indicándole al mismo tiempo que lo perdona y dándole la oportunidad para que, donde había habido una respuesta de cobardía, hubiera ahora una respuesta de amor. Y a cada respuesta de amor y de afecto que Pedro le da a Cristo, Cristo le confirma el mandato. Apacienta a mis cordeos, apacienta a mis ovejas. Es decir, le da el mandato de ser cabeza de la Iglesia, de ser aquí en la tierra el buen pastor. El domingo que viene celebramos el domingo del buen pastor. El buen pastor es Cristo. El rebaño de Cristo somos todos los que hemos sido incorporados a la Iglesia por el bautismo. Pero aquí en la tierra Cristo tiene un pastor que cuida su rebaño. Apacienta a mis cordeos, apacienta a mis ovejas. Las ovejas y los corderos son de Cristo. Somos de Cristo, llevamos la marca de Cristo. Pero es Pedro el encargado aquí en la tierra de llevarnos, de conducirnos con su palabra, con su guía, con su ejemplo, de conducirnos al encuentro con Cristo en el cielo. Esa es la misión de Pedro. Y Jesús, por último, no solamente le da a Pedro la oportunidad de reparar con una triple, es decir, solemne en las costumbres de Oriente, una triple pregunta con una triple afirmación, un triple conferir el cargo era algo que se utilizaba jurídicamente como una especie de conferir solemnemente un mandato, o de llevar a la persona a hacer una declaración de compromiso con toda solemnidad. Pero Cristo no se limita a darle esa triple oportunidad de reparar con una afirmación de amor a aquella triple negación, a aquella triple cobardía, que el triple pecado. Le indica proféticamente que Pedro va a poder cumplir, con la gracia de Dios, lo que no pudo cumplir con sus propias fuerzas. Cuando eras joven te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo estenderás tu brazo, Dios lo te atará y te llevará donde no quieras. Es decir, Pedro va a dar su vida por Cristo. Aunque todos los que abandonen yo no, yo daré mi vida por ti. Cuando Pedro lo quiso hacer confiado en sus propias fuerzas, falló y negó a Cristo. Pero Cristo le va a dar la gracia de que dé la vida por Cristo. Y de que dé la vida por Cristo, no solamente derramando hasta la última gota de su sangre, sino que Pedro tuvo el honor de morir como Cristo clavado en una cruz. Es decir, que estuvo unido con Cristo. Y ahí está la respuesta del amor de Pedro. No solamente lo proclamó con las palabras, diciéndole a Jesús, te quiero. ¿Cuántas veces nosotros le podemos decir a Jesús que lo queremos mucho, pero después con la conducta desmentimos lo que le estamos diciendo a Jesús con la ley? ¿Cuántas veces le podemos decir a Jesús que queremos ser buenos? ¿Cuántas veces le decimos a Jesús que no queremos pecar más? Y sin embargo después con nuestra conducta lo ofendemos. Pedro no solamente le dijo a Jesús que lo quería con los labios, sino que Pedro entregó su vida por Cristo. Y con la gracia de Cristo no volvió a negarlo y fue fiel y cumplió hasta el martirio la misión que Cristo le había encomendado. Y ese es el significado que tiene esa palabra misteriosa que clausurando le va a negarlo que Jesús le dirige a Pedro cuando lo dice, sígueme. Sígueme. Gracias. 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 Gracias.